Leonardo González Espinosa es estudiante del campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional y formó parte de un grupo de universitarios a quienes se les brindó un homenaje durante el acto de reconocimiento a personas distinguidas académicamente de la sede de Región Brunca. Su caso es una muestra de que cuando se quiere se puede, sabe que los sacrificios le traerán grandes frutos. Está acostumbrado al trabajo para contribuir con los gastos de su familia. Vive en Invoel Clavel, combina sus labores de jardinero en casas y terrenos de este cantón y entregas de café con sus estudios de educación física, deporte y recreación. Este joven generaleño ingresó a la universidad en el 2019, luego de dedicarse exclusivamente a trabajar como jardinero por más de seis años debido a las dificultades económicas. Gracias a la beca que le otorgó la universidad, logró enfocarse en cursar las materias de su carrera, en la que ostenta un promedio de notas de 9.38. La educación física para mí ha sido demasiado importante desde los 15 años. Fui inspirado por un profesor que se llama Marco Delgado, que es conocido me imagino por muchos. Y después de ahí comencé con la idea, pero después dejé ese tema del estudio, porque yo antes era muy vaguillo, verdad, en el colegio. Pero mi tío o dos tíos que me han inspirado mucho también y pues cuando corría también los hermanos Calderón, Jonathan y Carlos, hablaron conmigo y me dijeron que era mejor que buscara como un camino también del estudio y ahí fue cuando me di cuenta que trajeron aquí la educación física. No pude entrar en el primer año que la abrieron, pero sí en el segundo. Yo me sentí de lo más realizado y ya estoy más bien a esta y la otra semana de culminar, ya sacando el bachillerato de la educación física. Y si todo me sale bien, el viernes hacemos examen de admisión para ver si entramos a lo que es la licenciatura para el otro año. En el tiempo que le queda libre, continúa realizando trabajos de jardinería, con lo que suma ingresos extras para cubrir sus necesidades. Se traslada en bicicleta de ida y regreso al campus, lo que le permite ahorrar dinero en pasajes de bus y a la vez mantener la condición física. También, cuando es requerido, amarra la podadora y demás implementos a la bicicleta, en la cual recuerde distancias a veces hasta de 15 kilómetros, para dar mantenimiento a áreas verdes donde se los soliciten, desde Casas hasta Lote Valdíos a lo largo del cantón. Ha sido muy difícil, así sinceramente, a veces la he visto muy fea, porque es demasiado cansado las trasnochadas que me ha dado, incluso yo le he contado a amiguitos de la universidad o compañeros, que yo he durado incluso hasta 30 y resto de horas ya, como 36, sin dormir, porque a veces por estudiar o más que todo, por hacer trabajos de la U, me he desvelado toda una madrugada para sacar varios, y después incluso ya al otro día, bueno, en la mañana, que amanezco despierto, me voy a trabajar, desayuno, me voy a trabajar y después llego, bueno, sea que tenga que ir a la universidad o tenga que seguir haciendo trabajos de la U, para después acostarme casi a medianoche. Entonces, no me ha tocado, ¿verdad? Siempre, pero sí hubo un proceso que estuve durmiendo como cuatro horas diarios y eso era muy desgastante. Entonces, para poder sacar la tarea, nada más me mandaba a lo que tenía que hacer, ¿verdad? No tenía otra opción, tenía que trabajar y estudiar, rendir con todo. Y ha sido un proceso duro, incluso hasta he llegado a bajar de peso demasiado por eso, y estudié para la promoción de la salud, y es lo que a veces uno como estudiante se afecta, ¿verdad? Precisamente debido a la calidad de su trabajo en jardinería, Leonardo tuvo la oportunidad de elaborar en la zona verde de las residencias estudiantiles del campus en Pérez Celedón en el 2017, cuando la posibilidad de ingresar a la educación superior era para él solo un sueño. Sobre sus metas, tiene la confianza en que, combinando sus habilidades como trabajador independiente y los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, podría animarse a establecer más adelante su propio emprendimiento para ofrecer servicios como entrenador de atletismo y como resistencia, o bien en el campo de la estética y la salud. Sigo como pensando en la jardinería porque es lo que tengo. Tal vez algún día una mini empresa, quién sabe. Me encanta lo que es el tema de contrarresistencia, entrenamiento personal. Eso te iba a decir, algo relacionado con lo que estudias. Exactamente, sí. Entonces, me encantaría en algún momento desarrollarme como un entrenador personal. ¿Como profesor? Sí, en realidad sí, me encanta. De hecho, estoy como asistente también. Ahí los profesores me dieron la oportunidad para estar como asistente en la Universidad Nacional. Este universitario con sello una designada en la categoría Mención al Mérito Estudiantil. En el área personal social, Polacer, Región Brunca, sabe que hay muchas metas que cumplir. Hay mucho que recorrer todavía y entonces no puedo como decir, yo voy a hacer todo esto, pero sí al menos tener una visión para saber para dónde uno va. Eso es en lo que me he basado, tener una proyección. Porque si uno no tiene metas, ¿para dónde va uno? ¿Verdad?